Estamos listos para desarrollar esta reflexión en la mañana, este 20 de febrero con el Pastor Israel Briste. Pastor, ¿cómo se siente? Muy bien, ¿cómo estás tú? Gloria a Dios, estoy viva, que es lo importante. Estamos vivos y estamos relativamente tranquilos. Sí. Cada día es un aliado. Así mismo. Porque cada día se nos va pasando el coraje, el pique, el sentido de impotencia. Sí. Y pedimos a Dios que mantenga... Mantenga esa emoción. Usted sabe que nos movemos muchas veces por esa rabia, por ese pique que usted menciona. Pero lo que hace que nos mantengamos es el amor. Sí. Y yo entiendo que debería ser la emoción que viva en nosotros, el amor a nuestro país, lo que nos sostenga en pie para poder luchar por lo que entendemos es justo. Y uno va perdiendo la capacidad de espanto. Sí, es una cosa impresionante. Y nosotros somos muy especiales porque ahorita hacemos un cuento de esto y alguien hace una parodia. Yo espero que lo hagamos después de lograr las transformaciones. Entonces se acuerdan. Sí, ahí sí. No, no, tú eres... Me gusta tu positiva, tu positividad. Ay, me tengo que mantener positiva, pastor, porque ajá, en la palabra no lo da la esperanza. Sí, señor. O sea, que aquí estamos esperanzados, que el señor lo va a hacer todo posible. Que vamos a salir de este momento quizás más fortalecido que antes, más avispados que antes y con mucho más entendimiento y sentido de dirección. Amén, a Dios que nos dé la sabiduría y el discernimiento para poder manejarlo. Para darle para adelante a él. Así mismo, pastor. Entonces, ¿qué vamos a hablar de relación a qué? Mira, estamos hablando de relación de todo este mes, nos está acabando el mes. Sí, ya. Pero hoy yo quiero ir a un tiempo que ya pasó. Porque la mayoría de nosotros que vivimos en grandes ciudades en el país, se nos olvida que la mayoría nacimos en poblaciones pequeñas. Yo la mayoría de mi vida la he vivido en Santo Domingo, pero nací en un, no es un campo, en un pueblecito llamado Inverde, Puerto Plata, que los lugareños le llamamos Baja Bonico. Mi papá era pastor ahí y maestro, y ahí pues nací yo. Salí a los nueve, diez años de ahí y voy de visita ocasionalmente. Pero en esos lugares, contrario a lo que pasa, por ejemplo, en las grandes ciudades, como todo el mundo conoce a todo el mundo, todo el mundo va a la misma escuela, todo el mundo va al mismo supermercado, si es que hay supermercado, le coge fiado a la misma pulpería, va donde el mismo hombre que los recorta, todo el mundo hace unos vínculos. Y tú ves que la mayoría de los sitios en Santo Domingo, hay gente que se reúne, la gente que salieron de Baní, o los banilejos, o los inverteños ausentes. Siempre hay grupos que se reúnen para celebrar de dónde salimos y para celebrar lo que vivimos. Yo salí muy joven de mi pueblito, pero mantengo un vínculo emocional. Hay otros que salieron ya más adultos y mantienen un vínculo emocional y relacional con gente de allá. Entonces, yo no sé de dónde tú saliste. Aquí uno de los humoristas famosos de aquí decía que la mayoría de los que vivimos en la capital salimos de un sitio, de los campos, y había que coger una patana y devolvernos para allá para que esta ciudad se tranquilizara. Y hay algo de verdad, pero era un tiempo, por lo menos en mi caso, durante el régimen de Trujillo, donde Trujillo tenía la capacidad y la intención de mantener todo controlado, incluyendo la emigración interna. O sea, yo no tengo el conocimiento de saber si era obligado, si era un policía que iba a tu casa, pero yo sé que había cierto control, sobre todo en el país, y sobre la movilización dentro del país. Eso era para ayudar al campo, eso era por lo que fuera. O sea, algunos dicen que no, eso era para mantener control de la población. Pero lo que fuese, mantenía a la gente fundamentalmente en su sitio. Oí un pelotero que decía el otro día, no, yo nací en La Vega, me crié en La Vega y vivo en La Vega. Y aunque ya tengo fama y dinero, soy vegano. O sea, la gente vuelve a sus raíces y se entiende parte de lo que lo vio nacer. Y si tú ves para Semana Santa o para Navidad, en la ciudad se queda vacía. Y tú dices, ¿en qué resort está? No, la minoría está en un resort. La minoría cogió un avión, la mayoría nos vamos a los verdes pastos de nuestros campos, a marotear mango, a tirarle piedra a la cereza, porque quedamos emocionalmente atados a ese lugar donde creamos relaciones de compueblanos. Y yo no sé de dónde tú viniste, pero hay una ciudad, hay un campito que te vio nacer, que quizás te forjó tu pensamiento, quizás alguien te alfabetizó. En mi caso fue una maestra muy famosa de mi pueblo llamada Doña Tete. Y Doña Tete alfabetizó a casi la mayoría de los jóvenes de esa edad, de los niños. Y nos marcó la manera como ella nos enseñaba. Era a leer y a escribir, pero nos marcó. No sé quién te marcó a ti, pero hoy tú tienes relaciones simplemente porque nacieron del mismo pueblo, del mismo campo, en la misma clínica, cosa que se está perdiendo. Y no voy a decir que es bueno o malo, simplemente es. Y hay un verso en la Biblia que yo quiero leer que tiene que ver con la ciudad. Dice, con la bendición de los justos, dice Salomón, en su libro de Ecclesiastes, cuando la bendición de los justos se construye una ciudad. O sea, cuando los justos, para él, los justos son la gente que aportan. Para él, los justos son la gente que bendicen. Son la gente que trabajan y forjan cualquier ciudad. Con la bendición de esa gente, la ciudad se construye. Pero cuando hay personas en esa ciudad que lo que dan es palabras y son malvados, destruye la ciudad. Y tú lo sabes, en mi pueblo había gente que aportaban y había gente que restaban. Entonces, yo lo que quiero es decir que en tu vida y en mi vida hubieron relaciones de compueblanos que nos nutrieron, gente que nos ayudó, gente que nos abrazó. En mi pueblo, gente que nos acocó. O sea, yo conozco vecinos que nos dieron pela. Y que decían, no decías, se lo voy a decir a tu papá, sino toma, ping, ping. Y ven y díselo a tu papá que yo te soné. O sea, ya ha cambiado, el mundo ha cambiado. Cuando tú vas llorando a tu casa, dile que fue fulano. Fulano que te jaló esa orejita. Y Andrés, sí, es verdad. Había un vecino de nosotros que tenía como una cafetería, le decía a Don Aglín, que en el patio de su casa tenía todas las frutas sembradas. Él hacía jugo de granadillo y todo lo salía de su patio. Pero Don Aglín era un hombre recto. Yo recuerdo una vez que pasó algo y me sonó. Me dio un par de jalones de orejas y yo me puse a llorar. Y me dijo, ve a tu casa y dile. Ve que tu casa llorando así mismo. Ve te llorando y dile a Don Brito que fui yo que te castigué. Y tú dices, pero qué abusador. Bueno, me forjó. Hoy yo lo recuerdo con mucho cariño. Y así maestros, gente que nos cuidó. Usted sabe que justo hablaba eso ayer con mi padre, de cómo en años anteriores teníamos ese respeto hacia aquellos que tienen más experiencia que nosotros. Y aún hacia nuestro prójimo era un respeto y una admiración muy distinto a lo que vemos actualmente. Eran otros tiempos. Y si bien es cierto que no quiero calificar de que aquellos eran mejores y estos son peores, eran otros tiempos. Y los que tuvimos la oportunidad de vivirlos, entendemos lo que dice aquí Salomón, que con la suma de los justos, con la buena voluntad de los que quieren aportar, se construye la ciudad. Yo nací en un pueblo que no tenía luz. Había una planta eléctrica que se prendía de tal hora a tal hora. Y yo recuerdo que el hombre que manejaba la planta le decíamos Juan Planta. Y el hijo de él y yo somos amigos todavía, un alto oficial. Y de pronto recuerdo ese momento, recuerdo maroteando guayaba en el patio del colegio. O del colegio, no, la escuela pública. Y habían algunas historias que hoy yo sé que eran mentiras. Porque nos cruzábamos unos alambrados a marotear unas guayabas y decían que había unos toros que mataban gente y comían muchachitos. Bueno, esas eran historias para que no nos metiéramos a la finca de los vecinos. Entonces, todos son anécdotas que sumaron a nuestras vidas. Y que nosotros hoy se las contamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero acuérdate de tu pueblo. Sé de los justos que contribuyen a la ciudad. Si hoy tú estás próspero, puedes ir. Hay una asociación de egresados de tu pueblo en algún sitio. Contribuye, se parte, bendice. Porque se forjaron en tu pueblo amistades y relaciones que han nutrido tu vida. No lo olvides. Cuenta la historia y sea agradecido porque alguien te ayudó. Amén, amén. Vamos a orar por eso. Vamos a orar por eso. Para que no privemos en capitaleños. Vamos arriba. Padre, gracias porque la mayoría de nosotros nacimos no en grandes ciudades, sino en alguna población o en alguna sección de la ciudad donde nos conocíamos. Donde los vecinos se agradaban, todos nos cuidábamos. Y parecen tiempos ya muy lejos. Pero gracias por los pueblitos, por los campitos, por aquella gente que nos nutrieron y nos forjaron. Bendícelos, bendícelos donde estén. Ayúdalos como estén. Y permítenos que nosotros devolvamos algo a esos pueblos para que sean bendecidos. Te pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que así sea. Pastor, vamos a concentrarnos en él. Vamos a ir al campo. Vamos a orar mucho. Son días especiales donde debemos orar mucho por nuestro país. Sí, porque tú puedes pasar el tiempo peleando. Yo creo en la protesta. Creo que es válida y parte de la democracia. Pero hay cosas que solo Dios puede hacer. Y en consecuencia, vamos a pedir a Dios que... No dejemos a Dios fuera de esta ecuación, por favor. No, no, este es un buen momento para sumar a Dios a cualquier esfuerzo que estemos haciendo. Gloria a Dios. Vamos a entrarnos en eso. Pues seguimos más. Con más de ANC de Amanecer. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor.